Patatas fritas con alcachofas al crispy. Comenzamos preparando las alcachofas, las torceamos y dejaremos solo los corazones. Y en una sartén las sofreímos con aceite de oliva y una pica de sal hasta que estén doradas y crujientes. Retiramos y reservamos. En la misma sartén añadimos otra pica de aceite de oliva y sofreímos dos dientes de ajo en laminitas, una cebolla juliana, sal y un toque de pimienta. Luego incorporaremos el pimiento rojo en tiras. Como siguiente paso añadiremos unos tomates cherry, unas aceitunas negras sin hueso cortadas por la mitad y mezclaremos bien unos minutos. Y después de esto volveremos a introducir las alcachofas crujientes sobre la verdura, añadiremos un vasito de ron y dejaremos que el alcohol se vaya evaporando hasta alcanzar una combinación perfecta. Y ahora un toque exclusivo. Desmenuzamos un poco de queso feta por encima, retiramos y reservamos. Y ya para finalizar pelamos y cortamos las dos patatas en rodajas estilo panadera, las freímos en abundante aceite hasta que estén doradas y crujientes. Las retiramos, las salamos y las colocaremos alrededor de la fuente y esparcimos perejil picado de manera decorativa. Y así en unos pocos minutos tendremos lista esta receta espectacular que seguramente se convertirá en una de tus favoritas y que le encantará a toda la familia.